¡Suscríbete al canal! 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 En vista de eso, después de esa resolución, ingeniero Poyameto, del Tribunal Constitucional, el 14 de julio de 1998, Flavio Darío Espinal, destacado jurista, era el representante nuestro en las Naciones Unidas, y el canciller era Eduardo La Torre. Recuerden que Eduardo La Torre fue canciller para ese tiempo. Él le manda una carta a Flavio Darío, del cual yo tengo copia, y le dice Flavio Darío, en su calidad de representante de la Nación, de la OEA, allá de la República Dominicana, le dice al presidente, Presidente, el reconocimiento de la competencia de la Corte crea una obligación de carácter internacional a cargo del Estado Dominicano, por lo que la decisión tendría mayor solidez jurídica si cuenta con el aval del Congreso Nacional. Si el Poder Ejecutivo no sometiese esa decisión al Congreso Nacional, la misma podría ser eventualmente cuestionada. Ya se lo está advirtiendo, desde allá yo tengo la copia de la carta. Ah, pero ¿qué pasó después de eso? Se almó todas estas situaciones que hoy se está dando, y por eso es que ustedes ven a una parte importante de los haitianos, en la República Dominicana, con lo vista, bien pagado, con el dinero de nosotros, a través de ONG organizaciones que trabajan por el bienestar, mentira, trabajan por sus intereses. Y hoy, cuando se necesita más que la República Dominicana esté unificada con el tema haitiano, hoy nosotros vemos a políticos ambivalentes, estuvo en baja, mira hoy, ahora lo nuevo ahora, que sea a través de la diplomacia, pero el mismo gobierno dominicano ya agotó todos los recursos a nivel internacional, lo llevó a la OEA, lo está planteando en los foros internacionales, la Cancillería por igual, todos los eventos internacionales, se fija la oposición del gobierno dominicano. Y yo siento por eso, que en el caso de la oposición, específicamente en la fuerza del pueblo, ahora le está el tema de la frontera. Que miren que sí, que por la vía diplomática, señores, Haití, con la decisión de hoy de Alieres Henry, una rueda de prensa en Puerto Príncipe, ratificó la unidad que tiene el pueblo haitiano, con defender, bien hecho por ello, defender la construcción del canal. Y aquí vemos a una clase política dividida. El país, sí, está con la posición del gobierno, de que se mantenga el tema de la soberanía, y que no pongamos eso en juego. Pero por eso digo, que cuando sigo sumando y restando, siento que la oposición, y especialmente el expresidente Leonel Fernández, se identifica más con los intereses de Haití, que con los intereses de la República Dominicana. Por eso es la ambivalencia. Hoy digo Diego, mañana digo Diego. Después de la diplomacia internacional, después de que hay inconsistencia, después de que el gobierno tiene contradicción, y ahora le agrego, ¿querés jugar también con el populismo barato? Esos tiempos de oferta, de buscar boticos, cinco o seis boticos y cosas. Ahora le agregan ahora al discurso, porque no tienen argumentos. Ellos perdieron los argumentos, y entonces están apelando al regateo, al discurso barato, y al discurso también oportunista, de que miren, esa frontera hay que abrirla, pero sin argumentos. Si no, no, hay que abrirla, porque la gente se va a morir de hambre. Mira, hay que abrirla, pero háganle un aporte, díganle, presidente, en nombre del gobierno, de nuestro partido, nosotros ponemos, por ejemplo, a disposición, nuestros asesores, le voy a hacer esta recomendación gratis, ponemos nuestros asesores, nosotros estamos de acuerdo en la posición del gobierno dominicano, yo tengo buenas relaciones internacionales, que la tiene, voy buscando 10 consultores, voy a mandar como, como funglorio, como partido, como lo que usted quiera, que sé que usted la tiene, una relación es brillante, y le dice, míreme, aquí nosotros estamos poniendo a disposición del gobierno, 15 asesores, para hacer lo mismo bueno, interesante, y que nosotros entonces podamos defender como nación la República Dominicana, pero no sigamos jugando con eso, presidente, porque entonces yo, yo mismo me siento ofendido con eso, porque entonces una cosa sí, otra no, y se le ve entonces el capricho, cuando la realidad al día de hoy es, que bien o mal, contra bien y marea, el tema de la soberanía nacional, no puede estar en juego, no puede ser un capricho, de ningún partido político, ni de ningún presidente, esta democracia, le ha costado demasiada sangre, lucha y dolor a la República Dominicana, para que estemos con ese relajo, ahora subo o bajo, si me conviene, digo sí, si no, 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 eso es un tiempo pasado, este tiempo cambió, y la República Dominicana, tiene que mantenerse firme, y ejercer su derecho y soberanía, por encima de todo, no importa el color, aunque mi camisa, sea roja, porque es indignante, lo que vemos hoy, en la comunidad internacional, para que entonces tengamos en peligro, la población dominicana, 11 millones y pico de ciudadanos, entonces lo tengamos, con una gran preocupación, cuando lo que necesitamos, es la unidad total, del pueblo dominicano, Francis,